hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es desayuno saludable y vais a comprobar lo fácil y rápido que es comer cenar o desayunar de una manera saludable en tan sólo dos minutos lo tienes listo nos ponemos manos a la obra y para preparar esta tostada vamos a necesitar un aguacate si vuestro aguacate está madurito con solamente aplastarlo un poquito con el tenedor sería suficiente pero como mi aguacate está durito más bien pues entonces me va a ser más fácil el rallarle con un rallador le rayo por la parte gruesa y una vez ya le tenemos le vamos a añadir rápidamente el zumo de medio limón añadimos ese zumo de limón para que no se nos oscite el aguacate aquí tengo un tomate cortado en trozos que como estáis viendo en la imagen he aprovechado también sus semillas ahora rápidamente mezclamos para que ese zumo de limón quede bien repartido por todo el aguacate y no se nos oscite a continuación añadimos una cucharada de aceite de oliva y estáis viendo lo fácil y rápido que es preparar esta receta y comer o cenar de una manera súper saludable ahora de nuevo añadimos un poquito por encima sal nada sal como siempre os digo a nuestro gusto y ahora de nuevo ahora sí vamos a mezclar mezclamos bien y una vez ya lo tenemos todo bien mezclado mirad yo tengo aquí una rebanada de pan integral este pan yo lo he hecho yo en casa también le tenemos en el canal si queréis abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo y ver lo fácil que es preparar un delicioso pan integral en casa que no utilizamos pan integral en casa y es otro tipo de pan el que podemos comer como puede ser el pan de centeno perfectamente lo podéis cambiar por el pan que vosotros utilicéis en casa le he tostado ligeramente en el horno un poquito le añadimos a nuestro gusto aceite de oliva y ahora le voy a colocar unas rodajas de tomate ahí una vez ya lo tenemos colocado añadimos nuestro relleno un poquito del relleno por encima y mirad ya lo tenemos que hemos tardado nada una comida cena y hasta incluso desayuno súper saludable mirad una maravilla ahora os cuento que el bocado está buenísimo vamos a preparar otra añadimos el pan colocamos un poquito de aceite el tomate el relleno y mirad con las cantidades que os he dado perfectamente para dos tostadas nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar y perfecta como decíamos al principio para desayuno comida o cena ideal ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y y y y y